Hey, ¿qué tal? Yo soy Perseferiando con... Melanie Baby Julián Álvarez y su norteño manda La María, ¿verdad? A bailar, a cantar, a su barrigo! La que es su barrigo, ¿verdad? Me pasaba provocando teoría que formara parte de mi vida pero ella se hacía derrogar el loro, el loro a mí me pide lastimar al asimuar, al asimuar mi corazón que la quería me animé a robarle un beso a la María pensando lo que se enojaría ¡Qué sorpresa me lleve, me lleve! ¡Me lleve cuando me dijo que toma que cama, que cama se ella de mi María María Que el día brilla tu corazón Tu corazón, tu corazón Y que algún día No me lograría Pero no es por nada Pero la música Ella, él también Tiene una actitud chévere Enciende la gente Bueno, es que también Se asunta polla Su brilla fuerte Sabías que el día brilla tu corazón Corazón, corazón Y que algún día No me lo daría La rompió, ¿eh? Me gustó La rompió, la rompió La rompió, la rompió Un buen show, creo La María Me gustó Sí, se nota que es un buen Es un show En realidad Porque date cuenta Que interactúa O sea, hace todo lo que tiene Que hacer Lo hace bien bacán Y canta bacán También Me gustó, me gustó Julián Álvarez Es un duro